Continuamos con el curso de Docker y ahora lo que vamos a intentar hacer es poder ejecutar imágenes de Docker, bien imágenes que nosotros hayamos creado o bien imágenes que hayan creado otras personas diferentes mientras que estén disponibles en los registros o repositorios de imágenes de Docker que tengamos ya previamente configurados dentro de nuestro sistema. Pasamos a la presentación y echamos un vistacillo rápido a los típicos comandos que solemos ejecutar. Normalmente cuando vamos a hacer una instalación, una ejecución, una instalación de Docker, por aquí os estoy colocando mucho comando sudo, utilizarlo solamente si es necesario, ¿vale? Pero vamos, si habéis hecho la instalación como yo os digo, no tendría por qué ser necesario ejecutar los comandos con sudo, sino simplemente con el comando Docker y lo que resta. Si os dais cuenta, una de las cuestiones principales cuando queremos ejecutar una imagen de Docker es ejecutar el comando denominado Docker run. Normalmente le solemos asociar lo que sería el nombre de la imagen que queremos crear o que queremos usar en este caso, ¿vale? Y lo podríamos ejecutar directamente a partir de aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a ejecutar, por ejemplo, Docker run. Vamos a ver, pues por ejemplo, el contenedor, bueno, la imagen que habíamos creado antes, ¿no? En el vídeo anterior, que se llamaba pepsanddockerwale, ¿vale? Dos puntos latest, ¿vale? Y vamos a intentar lanzarla. Y si os dais cuenta, la arranca. Y la tiene aquí más o menos definida, ¿os dais cuenta? Entonces, tal como está definido esto, veis que efectivamente ha ejecutado lo que nosotros le hemos dicho, ¿eh? Le hemos pedido a la ballenita, ¿no? Que nos diga lo que nos dijera el fortunes, ¿no? Y que nos lo colocara directamente aquí, que es lo que hace esa imagen que nosotros estábamos haciendo en su momento. ¿Qué es lo que pasa? Claro, si yo hago un dockerps, bueno, aquí me van a salir los 800 contenedores que yo tenga, pero solamente me va a interesar, vamos a hacerle un grep de la whale, ¿vale? Vale, parece que no tiene ninguno en ejecución, ¿vale? Si le metemos en menos a, veis que sí existe el contenedor, ¿vale? Os dais cuenta que en este caso nos dice que, bueno, tiene como este identificativo, ¿no? Este es el hash, este es el hash corto, por cierto. Luego veis que tiene este, esta es la imagen que estaría ejecutándose, ese sería el comando que ha ido a ejecutar. Nos dice cuál ha sido la última vez que lo ejecutamos y el estado actual, en este caso sería que se ha salido. Y luego que 38 segundos hago fue cuando chapó, ¿no? Y luego veis que le ha colocado como un nombre, Nostalgic Eurelid, ¿vale? Este nombre que vais a ver aquí o que estáis viendo aquí, a mí me ha generado este, pero porque genera un nombre aleatorio como el que tiene dos partes, pone una primera parte, un bien bajo y otra segunda parte. Si nosotros copiamos esto y hacemos un, intentamos borrarlo, podríamos hacerlo con un container, con un docker, container, rm, y aquí le podríamos colocar o bien el nombre este que nos ha dado, o bien podríamos colocar este hash, ¿vale? Todo dependiendo de lo que vosotros queréis utilizar. Nuevamente se puede copiar esto o este otro. Entonces eso sería la manera de poder interactuar contra un determinado contenedor. Os dais cuenta que en este caso lo estoy borrando, porque podría llegar a quererlo, pues eso, borrar una vez que sea establecido y tal. Pero bueno, en este caso como está parado ya, no tengo por qué hacer el stop, sino que directamente podría llegar a borrarlo. Y ahora si lo busco, veis que no lo encuentro, ¿vale? Porque ya lo ha borrado y tal. Muchos de los fallos cuando estás intentando arrancar contenedores suelen ser pues porque el nombre ya existe previamente o porque el puerto que quieres llegar a utilizar dentro de la máquina ya existe previamente, ¿vale? Entonces muchas veces son errores de ese estilo, ¿vale? Entonces normalmente eso es algo que tenéis que tener controlado y que así podéis llegar a hacerlo, ¿vale? Entonces una de las cuestiones más interesantes cuando vas a arrancar un determinado contenedor es que le puedes especificar un nombre, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues si os imagináis el comando antes que nosotros hemos ejecutado para poder lanzarlo que sería este de aquí, que sería este docker run y aquí le das el nombre del contenedor que quieres arrancar también podrías llegar a meterle un conjunto de opciones. Os recuerdo, las opciones es intentar meterlas antes del nombre del contenedor, ¿vale? Entonces normalmente se lo suelo colocar menos menos name y aquí le podríamos dar el contenedor y aquí lo ponemos, vamos a llamarlo vallenato ¿Vale? Y le pondríamos ese nombre Si os dais cuenta, si ahora pulso enter otra vez va a intentar ejecutar el contenedor Veis que ahora me ha dado pues otra frase famosa, ¿no? Por decirlo de una manera Y si yo vuelvo a hacer aquí el grep, whale veis que esta vez le ha dado el nombre vallenato ¿Correcto? Que sería el nombre principal que se le ha ofrecido en este caso porque yo se lo he dicho Si yo ahora quisiera borrarlo como siempre sería hacer un rm pero en este caso podría ponerle directamente el nombre que tiene en este caso vallenato Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho Y ahora si intento buscarlo veis que no me lo encuentra y no tenemos ningún tipo de problema con ello, ¿vale? Tema interesante Hay algunos contenedores que podría ser interesante lanzarlos con el menos D El menos D normalmente suele ser interesante sobre todo para aquello que tenga que ver normalmente con servicios Es decir, si yo quiero arrancar un determinado servidor y quiero que sea, por ejemplo, un servidor web pues podría estar interesante lanzarle directamente un menos D y así nos lo arrancaría directamente Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner hacer un docker run Vamos a ir añadiendo las opciones, ¿no? para que os las vayáis aprendiendo menos menos name en Jinx ¿no? Sería un contenedor llamado en Jinx que lo que debería sería intentar ejecutarse en un modo menos D ¿vale? Es decir, en un modo servidor y el comando, bueno o la imagen que queremos utilizar es la última versión de Jinx la test en Jinx si no la conocéis en Jinx es un servidor muy interesante de temas de web vamos a buscar ahora por en Jinx docker hub o sea, siempre que queréis buscar una imagen intentad hacerlo así colocar el nombre del del proveedor servicio servidor o lo que sea que queréis arrancar y ponéis docker hub esto os debería de llevar inicialmente a la última imagen disponible de lo que es docker por cierto debe estar petando en algo ¿vale? porque veis que aquí me está petando ¿vale? si no vamos a ir directamente al docker hub ¿vale? docker hub ¿vale? y vamos a buscar directamente aquí por Jinx y ya está ¿vale? buscamos buscamos por Jinx ¿vale? y veis que efectivamente la tenemos aquí es una imagen oficial por supuesto descargada más de un billón de veces ¿vale? y esto si os dais cuenta sería el servidor oficial de Jinx ¿no? la imagen oficial de Jinx que vamos a gestionar si lo ejecutamos de esta manera deberíamos de tener teóricamente un contenedor ¿vale? del servidor en Jinx ¿vale? entonces si lo ejecutamos directamente veis que en este caso yo no lo tenía descargado y por lo tanto tendría que descargarlo si tenía la base pero el resto no ¿qué debería de pasar aquí? que si yo hago un docker ps grep en Jinx ¿vale? veis que efectivamente me dice que si lo tiene en funcionamiento será un servidor en Jinx veis que está up ¿no? desde hace 6 segundos si lo ha sido capaz de poder arrancar en este caso como no le hemos indicado los puertos ¿vale? pues evidentemente no nos ha levantado de esta manera o no nos lo ha gestionado de esta manera para que nosotros pudiésemos acceder entonces lo que vamos a hacer es pararlo vamos a colocar un docker container stop ¿vale? y lo vamos a meter en Jinx que es el nombre que nosotros le hemos dado vamos a borrarlo con un rm y vamos a volverlo a arrancar pero esta vez indicándole el puerto en el cual nosotros queremos acceder entonces vamos a colocarlo aquí aparte de lo que nosotros le habíamos dicho el menos D vamos a meterle un menos P y vamos a meterle que queremos tenerlo disponible dentro de nuestro ordenador el puerto 80 y que vamos a colocar el puerto 80 del contenedor disponible es decir que el puerto 80 la parte de la derecha tiene que estar disponible en el puerto 80 de nuestro ordenador ¿vale? de hecho no le voy a colocar el 80 voy a colocarle el 84 porque seguramente el 80 en mi ordenador esté ocupadísimo ¿vale? entonces voy a abrirlo en el 84 es decir que si yo abro un localhost 2.84 debería estar teóricamente hasta el servidor de Nginx si lo arranco que parece que se ha arrancado bien y si yo voy a latest debería estar disponible en el puerto 84 teóricamente disponible para entrar desde cualquier dirección IP si yo entro aquí directamente a localhost 2.84 veis que efectivamente me ha arrancado el servidor de Nginx si yo me cargo ahora el servidor de Nginx ¿vale? aquí no me deja porque lo tengo que parar primero lo paro veis que tarda un poquito en parar el servicio ¿vale? cuando termine de parar el servicio podríamos borrar el servicio y una vez que borremos el servicio está parado lo hemos borrado ahora no debería estar disponible como veis y yo si entro pues me diría que no está disponible y ya está ¿vale? entonces esto sería por ejemplo para arrancar una imagen con un determinado servidor y que a partir de aquí más o menos ya lo tengamos puesto y solamente nos faltaría una de las últimas cosas que es intentar arrancar los servidores en modo interactivo esta manera de arrancar los servidores en modo interactivo es muy interesante porque nos permitiría poder arrancar una determinada imagen y luego meternos dentro de ella pero bueno vamos a hacer un arranque directo donde veis que vamos a intentar arrancar en este caso una máquina llamada test ¿vale? que utilice como base la última imagen disponible de Debian ¿vale? y veis que aquí le voy a pasar el comando menos it menos d es decir que me arranque directamente el contenedor y una vez que tengo arrancado el contenedor que me permite que esté abierto en modo it es decir en el modo en el cual yo puedo directamente interactuar con comandos sobre él ¿vale? entonces directamente lo voy a ejecutar con el docker room menos menos bueno voy a cambiar el nombre y le voy a poner Debian ¿vale? nombre de contenedor Debian menos d que lo arranque como si fuera un servidor en modo it y que aquí directamente utilice la última imagen de Debian disponible para poder arrancar el contenedor ¿vale? me dice que la imagen de Debian ya está en arranque seguramente porque ya la tenía arrancada de antes Debian ¿vale? ahora si la vuelvo a arrancar si me debería dejarlo entonces ahora si yo busco la imagen digo que me busque la imagen de Debian veis que la tiene aquí manejada veis que tiene arrancado una bash ¿vale? y yo ahora podría intentar meterme dentro de ese contenedor ¿cómo lo hacemos? a través del comando attach ¿vale? entonces simplemente sería docker attach docker attach ¿vale? Debian y esto nos permitiría meternos dentro de ese contenedor de Debian y empezar a ejecutar comandos como por ejemplo un apt update por ejemplo ¿vale? es decir nos permitiría de alguna manera poder establecerlo y poder lanzarlo sin ningún tipo de inconveniente ¿vale? entonces en este caso si os dais cuenta hemos sido capaces de poder entrar directamente dentro de ese contenedor y ejecutar cosas directamente dentro de él ¿no? que sería una de las partes más interesantes si os dais cuenta en estos casos tal como lo hemos definido sería ejecutar diferentes comandos que lo que nos van a permitir es poder arrancar diferentes contenedores y luego poder interactuar con ellos en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar ver es poder realizar estos mismos pasos que hemos hecho de intentar ejecutar una imagen de una imagen de docker pero esta vez en vez de utilizar la consola vamos a utilizar portainer a la hora de poder hacerlo para que si lo veáis también como se hace así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego gente ¡Gracias!